Sir Ben's World IV, nuevo conde de Windermere, excelentísimo varón de Wilmshire a su servicio. Solo soy un fino aristócrata reptiliano que quiere obtener la victoria en este encuentro. No se preocupen por mí. ¡Achú! ¡Oh, vaya! Disculpa. ¡Rápido, rápido! ¡No hay tiempo que perder! Pido disculpas por las molestas ventiscas. ¡Sugiero que evadas este ataque! Esos brutos se lo buscaron. ¿Solo se puede usar una vez? ¡Qué extravagante! Todo dragón tiene sus días buenos. ¿Qué clase de padres dejarían que una criatura tan joven luche en una guerra sin supervisión? ¿De dónde sacaste tan horrendo atuendo? En tu lugar exigiría un reembolso inmediatamente. Quizás ahora me tome un breve descanso.